hola amigos de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a jugar final of freddy ustedes dirán marcelo tu que jugabas juegos que no eran tan popular porque estás jugando final of freddy porque todos estos juegos así normales pero ahora quiero jugar un juego que me asuste que me saque un infarto pero bueno ya primero vamos a quitarle esto se lo quitamos para jugar justo y ponemos new game y no está contando que freddy fazbear pixar está abierto de ellas se sabrán el juego mientras que yo apenas estoy empezando a jugarlo nunca lo he jugado así apenas he visto así algunos vídeos pero aquí estamos vamos a poner un volumen conteste hola 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 ah i wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night ah i actually worked in that office before you and i'm finishing out my last week now as a matter of fact so i know it can be a bit overwhelming but i Gracias por ver el video. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free-roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day, too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endosculptor without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Kisa, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't built with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the line of day again would be your eyeball teeth and pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first day should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. This guy speaks more. And we're only at the 2 of the morning, from the 12 to the 2 of the morning, we're talking about 12 to the 2 of the morning. I hear something strange. I hope you're listening to me because I just said that I think I'm going to open the voice. Me dijo que, 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 que ahorrar energía es, bueno, yo he visto videos de este juego, entonces creo que tengo algo de experiencia. Bueno, vamos a decirlo así. Así. Tanto. Un poco de cosas ahí. Sinceramente les voy a decir que apenas me, me ataque uno me voy a, a cagar pero bastante. O quedamos aquí sin ver. Pues no se ha ido, eso es bueno, cuando la tera mañana no se ha ido. Es una luna canción, chamo. Aquí está todo negro. Es todo raro. Audio o lio, o sea, nada más al... Ay no. No, ya se fue el conejo. Fue el conejo. El conejo. ¿Dónde está el conejo? Que no lo veo. Mira el conejo ahí. ¿Dónde está el conejo? Perdón, era mi hermana que entró a mi cuarto ahí. A ver qué está haciendo. Ah no. Ay. Sí, sí. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Tengo que ver. Ah, míralo aquí. Bien, los otros siguen aquí, no quiero asustarme. ¿Dónde se fue, chamo? Ah, míralo allá. Aquí. Tampoco. Mucha, les anda moviendo demasiado. Aquí. A ver. No, dejanme chamo. Sí. Ahí. Se fue el pollo. Ahí. Ah. No vengan. No vengan. ah tengo un arma pero no lo veo, tengo un arma, una mp40 tengo miedo chavo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me haya salido uno de eso Tengo miedo Tengo miedo Me río porque tengo miedo Ay, coño Pásate, pásate Ahí está Pásate la noche Dale, pues ya Vamos a intentar No asustan Un día lo voy a jugar en la noche Ay, bien En serio Estaba asustado Pensé que me iban a asustar Y en la noche Imagínate La última noche Cuántos capítulos Tendrá este juego No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Hello Well, if you're hearing this And you made it today too Congrats Lo que es lo que puedo seguir ¿Quieres? No me dissonando O esta noche Justo para que todos hay una sola lugar Sin embargo No me dissonando ¿Qué estoy dando? Pero si está ¿Quieres? Yo creo que es un segundo motivo No que tenga ganas de la fuerza ¿Vale? Gracias por ver el video. Check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems to be unique in that he becomes more active if the cameras remain off for a long period of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. I don't know. I don't know. I don't know. I'm a fan of this. Where is he? I don't know. Where is he? Where is he? Where is he? No, I don't know. I'm scared. I don't know. I don't know. I don't know. ¿Dónde está Chama? ¿Dónde está Chama? Vuelta aquí, aquí en el barrio ¡Ahhh! Se fue la luz El tipo me dijo que viene esta cortina, no sé por qué ¿Dónde está el conejo? No lo veo, no lo escucho Pero falta que cuando esté buscándolo aquí me asuste Aquí está, aquí está Aquí está, míralo aquí No lo veía porque está muy oscuro, ¿viste? Míralo aquí Bueno, ahí está el pollo ese Ahí está este No sé por qué, pero siento que me está siguiendo con la mitad de Chama Tengo miedo Déjame en paz No puedo ver mucho las cámaras porque son acabas las pilas No tengo pilas Tengo que ver las cámaras No están ahí Esperemos un poquito Esperemos un poquito Ya no está aquí No hay donde está Aquí Está pendiente Se vaya la luz Y nos vaya a venir Freddy Y si es verdad que Que vamos a valer Eso No hay donde está No hay donde está Aquí Ah no, ya se fue Bueno, ahora está pendiente esta puerta No hay donde está No hay donde está No hay donde está ah hay alguien ahí está lavando con ese sonido parece que estuviera lavando los platos o haciendo comida donde está boni mira boni ahí diciéndome aquí te voy a meter es una cosa esta escúchate bien que no tiene más estúpido no tiene mala mala intención pero a la vez es malo porque me tiene un negro es que después me puedo morir bueno me puedo morir porque el tipo dice que hace un paso un poco esta cosa y de paso que es muy cómodo y a mi no me gusta la cosa de cómodo entonces me voy a morir por eso es un cómodo bien son las 4 de la mañana vamos a dejar menos este video hasta la noche 3 al menos como que no dure mucho no está aquí donde está no está aquí donde está no veo a chica no veo a chica no veo a chica tengo miedo no mira a mira chica al menos al menos la vida estoy feliz de que no me vaya a matar me asusté cuando salió aquí con toda la cara de burro que tenía esta peli es toda una presión así como de miedo horrible chamo horrible peor que una película de terror al menos no me han matado esto es bueno una buena señal a ella donde se fue donde se fue no se me pasó a atender está en la cocina no ah mira el conejo donde está mira el conejo aquí la de eso a las 5 de la mañana sobreviví ya sobreviví Si llego a la tercera noche Este video se acaba en cuanto me asusten Dos, tres veces Por ahí Antes de que me de el infarto Se me acaba la pila Se me acaba la pila Se me apaga la pila Se me acaba la pila Ay concha de que es eso Que es eso Que es eso O que hizo así No, se me acaba la pila Oh se me acaba la pila No, se me acaba la pila Ay concha de que es eso ¡Ay, me salvé! ¡Me salvé! ¡Miércoles! ¡Estoy como que...! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡En qué sé! y quieren evitar que se estupen en un freddy, así que intenta jugar a dead, ya sabes, y luego hay un chance que no piensas que no piensas en un costume. Entonces, si piensas que piensas en un costume, piensas que estupes a mental skeleton. No sé cómo funciona. Ya, no importa, es mejor que no se estupen. Ok, voy a dejarlo. Nos vemos en el otro lado. Tengo miedo, chamo. Tengo miedo. U... Ustedes no saben el miedo que tengo, porque al menos ustedes están ahí haciendo nada. Yo y yo aquí estoy... Sin saber, este sin saber qué hace. Sin saber qué... Ah mira, chica está ahí. Bien, chica está ahí. Ahora podemos... Un poquito aquí. ¿Qué es esa miércoles? Ojo ahí, como que... Oh my god. Es hora de matar personas. Mierje. Solo que andan por ahí, como que... Oh my god. Soy el mejor. Y andan buscando. Y me quedé en mente. Es un lendo esqueleto. Ah... Así como que... Ah, no sé. Este... Este está por ahí, pobrecito. Un lendo esqueleto. Está más flaquito. Ay, no. ¿Qué es eso? No, no. Tengo miedo. Si... Suena algo. Así sea la cocina. Y su... Y cierro las puertas. Todas. ¿Dónde está chica? 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 Estoy viendo. Es el que me decía. Que tengo que verlo. Porque si no me... Después me quiere matar. ¡No veo a chica! Después me asusta chica. Ni siquiera la cocina se escucha. Entonces... ¿Dónde está? ¿Dónde está chica? No la veo. Ah, mirala ahí. Así, te quería agarrar porque... Estupida... Estupida gallina. ¡Gallina! No, no sé. Voy a intentar no. Listo. Se fue. Ahora sí puedo ver las cámaras. Ahí caí. Intenta ver las cámaras un poquito más. ¡Yo eso no sé! Tengo miedo. Mirala ahí. ¡No! Se falta Freddy. Freddy Fazbear. Tengo miedo. Mucho miedo. ¿Dónde está Freddy? No veo a Freddy. No veo a Freddy. Siento que me quieren romper toda la cara. Y meterme en un endoesqueleto. Y el endoesqueleto es demasiado. Pero demasiado incómodo. ¿Ya se fue? No. ¡Sorado de la mañana! Y ya me explica tanto el... Pero ¿Dónde está Freddy? ¡Yo se fue! ¡No! ¡No se fue! ¡Ah! ¡Yo se fue esto! ¿Qué hace Freddy? ¿Qué pido Freddy? ¿Dónde está Freddy? Y la polla me sigue... Molestando. Creo que eso en otro país... Se escucha horrible. Por favor. Por favor. ¡Ah! ¡Ay mira! ¡Ah pues! La... Gallina esa me quiere matar. Estúpida gallina. Me quiere matar. ¡Mira! Estos son ojos. Ese es Freddy. Ese es Freddy... Seguro. Vamos. ¡Vamos! No. Nadie es jugar... Final Fantasy en este... En este... En este tiempo. Bueno. Yo sí. Ya salí alguien. Bien. Creo que es chica la que se prenda en la cocina porque la he visto así aborre. En la cocina de él. Tengo miedo Estoy aquí con un escalofrío Paso esta noche y soy el mejor jugador del mundo Nunca había visto así Pasar tres noches a una ¡ÁPIDA! Viste, nada más viendo videos Ya tengo experiencia Ya saben, si quieren pasar un juego Por primera vez Véanse un video ¡Vamos! Aquí me está Freddy Un cartel de Freddy, nada más Está la gallina esa Está la gallina turulek, vamos a decir así Está viendo Freddy, mira Estoy viendo Freddy Bien, son las 4 de la mañana y solo tengo 24% Eso es malo Malísimo, chaval Voy a intentar no... No sé mucho la cámara ahora Espera ¿Dónde está el boli? ¿Dónde está el boli? ¿Dónde está el boli? Al menos para buscarme Dale, peta, ya No, eso es... No, eso es... Eso no me tranquiliza Dale, pues, vamos Poco a poco Ay, bueno Tengo 14% Y son las 4 de la mañana apenas Para mí, que yo no paso esta... Esto... Ah, bueno 5 de la mañana 5 de la mañana Con 10% podemos 10% podemos ¿Dónde está el boli? ¿Dónde está el boli? ¿Dónde está el boli? ¿Qué es eso? Ah, no, no, no Ah, mira, bonita Ah, no Bonita aquí ¡Ah! Oh, por favor Se me va a acabar la pila Por favor, váyase Mira, mira, Freddy ahí ¡Ah! Ya está en la batería No, ya perdí 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 Oh, no Es el fin El fin El fin Bueno, Freddy Mi Freddy ¿Dónde está? Bueno Con un poquito Que nos queda No No, se fue la luz No, se fue la luz Se fue la luz No El modista Que se fue la luz No 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 Vamos a perder No 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 Que se le hacía la muñeca Ven, no Váyase No ¿Por qué? No nos gusta Ay, me asusté No, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, ya, ya Ay, me asusté Gente Mira, 28 minutos 28 minutos Jugando Y me asustaron Me asusté feo No, no Me asusté No, no No, no Voy a dejar de jugar por ahora Porque me asusté demasiado Me asusté Saltito No, no, no No me lo esperaba Chamo Dale, pues Bueno Si me ha gustado el video Denle me gusta Suscríbanse Comenten Si quieren que sigan jugando esto Un juego O cualquier cosa Esperemos que en el próximo video Podemos Pasar la noche 3 Si me escuchan así Es que Estoy muy asustado Chamo Demasiada presión Y al final Que me asustan así Demasiado Bueno Gente Sin más nada que decir Con Con mucho miedo Les digo Bye bye